Puede que tengas ya una comunidad de seguidores que encuentran muy interesante lo que tú compartes o quizá estés planeando tenerla. De cualquier forma, tu mensaje puede llegar a un público más amplio y provocar un mayor impacto a través de una videoconferencia. Hola, soy Víctor Toscano y este video complementa lo que necesitas saber para realizar tu propio webinario exitoso. Es decir, que tengas bastantes asistentes, que las personas se lleven un mensaje valioso, que te recomiendan y que estén listos para asistir al siguiente. A menos que tengas mucha experiencia utilizando computadoras, te recomendamos que ya hayas visto el primer video donde te damos los fundamentos de lo que es un webinario. Pero si ya estás listo y muy entusiasmado para conocer los pasos a seguir, mira este video completo donde te vamos a mostrar también un pequeño ejemplo de cómo lo hicimos nosotros. Hola, soy Víctor Pérez. Si ya viste el primer video, tendrás claro en tu mente que para hacer un webinario exitoso requieres primero tener, preparado con anticipación, el tema, el objetivo, la fecha programada y tus invitados. Quédate con nosotros para que veas de manera práctica cómo transmitir tu webinario. Antes de pasar a la demostración técnica, vamos a ver primero los elementos para realizar un webinario. Y el primero de ellos es que tengas una comunidad. Este es un requisito previo para que realices un webinario, ya que ellos van a ser el público que te va a escuchar. Y no basta con que sea cualquier comunidad, de preferencia que sea una comunidad muy participativa y donde todos tengan un interés en común, que va a ser el tema del cual les vas a platicar tú. ¿Y con qué opciones cuentas si no tienes una comunidad? En primer lugar, podrías realizar tu primera comunidad en línea, en base a un grupo de alumnos que hayas conocido de manera presencial, quizá en un curso que hayas impartido. Tal vez puedes asistir a un webinario como invitado y presentar tu tema ante una comunidad ya existente. O tal vez puedas participar como un público muy activo, muy interactivo, a un webinario que realiza alguien más y que sea de tu total interés. Otro elemento es que conozcas y sepas manejar una herramienta para transmitir un webinario en vivo a través de Internet. Por ejemplo, la herramienta que vamos a compartir contigo en este video que es Google Hangouts. También debes tener un mensaje valioso que transmitir. Hacerlo solamente con el fin de vender algo es como reunirlos para que vean un comercial. Eso solo te garantizará que la gente no regresará a tu webinario. Entonces, aportar valor a tu público tiene que ver con darles tips, con darles conocimiento, con ofrecerles ideas, incluso con que tus palabras y tu ejemplo los inspiren. Debido a esto, debes partir desde la base de que ellos están dándote su tiempo y su atención. Por ende, tú estás obligado a entregarles contenido de valor. Busca también delimitar tiempos cortos y agilizar el desarrollo del evento. Habla con anticipación con los ponentes y los participantes y delimita bien sus tiempos de participación. Diles que amablemente intervendrás si no respetan ese tiempo. También delimita el tiempo que dedicarás a preguntas y respuestas y hazlo del conocimiento de todos. Ahora que ya conoces los elementos para realizar un webinario exitoso, queremos hacer mucho énfasis en que diseñes y delimites muy bien cuál es el objetivo que quieres lograr al utilizar el webinario como una herramienta de comunicación. Y algunos objetivos válidos pueden ser unir e interactuar con una comunidad. Quizá quieres que esa comunidad sea más fuerte, que se sientan identificados y que las personas tengan más ese sentido de pertenencia. Otra opción es que tal vez quieres instruir y educar. Posiblemente quieres transmitirles un conocimiento, hablarles de la importancia de que desarrollen una habilidad o tal vez fomentar ciertos valores en ellos. Puede que quiera lograr que los miembros se sientan importantes y tomados en cuenta. Tal vez vayas a realizar un webinario para otorgar un reconocimiento muy especial a algunas personas para que ellos vayan viendo y vayan sintiendo que están logrando esa autosuperación. También puedes inspirarlos. Puedes estimular a tu público y decirles, arriba ese ánimo. Ustedes pueden, pero utiliza este recurso con moderación. Lo mejor es que compartas historias, libros, ejemplos y experiencias tanto personales como ajenas, pero cuida que no sean trilladas y sobre todo asegúrate de que contengan elementos inspiradores como son la lucha contra los obstáculos, la superación de los fracasos y el logro de las metas. Ahora vamos a mostrarte cómo transmitir tu propio webinario a través de Google Hangouts utilizando esta herramienta tal como lo hicimos Víctor y yo hace unos días. Lo primero que hicimos fue entrar a nuestra cuenta de Google que debe estar conectada con Google Plus y preparada para transmitir Hangouts y entramos a la opción de transmitir un Hangout en vivo y programamos la fecha de nuestro evento en vivo. Al llegar la hora dimos inicio a la transmisión y nos presentamos ante el grupo. A partir de ese momento las personas que están presenciando el evento, también los que están como participantes, podrán verte y escucharte. Recuerda que desde que des inicio a la transmisión hasta que des fin, todo este segmento va a quedar grabado en tu canal de YouTube. Pero no te preocupes, puedes poner el video como privado si no quieres que todo el mundo lo vea. Si tienes más panelistas, debes de compartir con ellos el enlace especial que les va a permitir conectarse como ponentes y ser presentadores para que ellos puedan hablar y utilizar el micrófono y su cámara ante el grupo. Cuando hay varias personas participando, el sistema de Hangout enfoca la cámara automáticamente a la persona que habla o hace algún ruido. Ten cuidado aquí, si vas a limpiar tu garganta, asegúrate de poner tu micrófono primero en silencio. Y si vas a hacer algo, alguna otra actividad o alguien está pasando detrás de ti, oculta tu cámara para que los demás no se distraigan. Como presentador puedes compartir tu pantalla para mostrar algún material, como por ejemplo una presentación o alguna imagen o gráfico que quieras compartir con las personas. Durante el evento el público puede participar escribiendo sus preguntas en el chat. Por eso lo ideal es que tengas a una persona leyendo las preguntas y pasándolas al presentador para que eso no interrumpa la fluidez del que está transmitiendo el tema y tampoco la interacción entre las personas. Así fue como Víctor y yo cerramos el evento de manera oficial, le dimos una conclusión concreta y detuvimos la transmisión para dar por finalizado nuestro webinario a través de Google Hangouts. Esto que hemos compartido contigo es una semblanza muy general de lo que es Google Hangouts, pero seguramente te va a dar cierta luz y cierta guía de lo que debes realizar para poder transmitir tu propio webinario. Y yo sé que si tú quieres ir más a fondo, hay mucha información en internet y vas a lograr investigar y practicar, sobre todo aplicar todo lo que te hemos mostrado aquí. Si te pareció valiosa esta información, ve a la página de técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu correo electrónico y recibirás totalmente gratis una serie de 4 videos donde te vamos a mostrar cómo hablar en público transmitiendo una imagen positiva que cautive e inspire a las personas. Te esperamos en el próximo video donde vamos a compartir contigo cómo debes dirigirte a la cámara, cómo puedes evitar los tiempos muertos y cómo interactuar correctamente con tu público cuando estés realizando tu webinario. No nos hemos cansado ni nos cansaremos de decirte que esto no es televisión. Si tú quieres sentarte y ser un espectador pasivo, es tu decisión. Pero nosotros pasamos horas de trabajo para diseñar este material de modo que lo puedas aplicar en la práctica real. Entonces, si tú ves todos estos videos y no tomas acción, estás tirando por la basura todos nuestros grandes esfuerzos. Mejor toma acción y mejora tu vida. Te habló Víctor Pérez. Yo soy Víctor Toscano y si alguien me hubiera dicho hace algunos años que aplicando lo que he aprendido podría llegar, como lo hago ahora, a 500 mil reproducciones de video en YouTube, lo cual es como llenar 5 veces el Estadio Azteca, que es el estadio de fútbol más grande de México, no lo hubiera creído. Y no te digo esto por presumir, sino porque me hace sentir muy satisfecho y muy agradecido el poder compartir un mensaje valioso con las personas a través de este medio. Y solo lo comparto contigo para inspirarte y para que sientas que tú también puedes hacerlo. Empieza hoy y descubre a cuántas personas vas a lograr inspirarte.